Tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir, no puede ser, no puede ser la pasión No puede ser, no puede ser, dale, 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 dale No puede ser, dale, 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 dale No, no puede ser, no es un golpe No puede ser, dale, 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 dale ¿Será? ¡FULL COMBO! ¡FULL COMBO, papá! ¡FULL COMBO! ¡Ay, no te lo puedo creer, vengo practicando este mapa desde que salió, más o menos! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, chicos! ¡No jueguen! ¡No jueguen esto, por favor! ¡No lo jueguen! No es recomendable para el corazón, para la salud de uno Gracias, en serio, gracias Gracias